Producción de Vándalos La gente de bien Agosto 2019, el canal de Univision reveló un manifiesto de viajes que en marzo de 2003 Andrés Pastrana viajó a Nassau, Bahamas, en el viaje privado de Jeffrey Amstein, un milionario americano convicto de trafición de sexo. El avión fue usado, entre otras cosas, para llevar amigos y asociados de Amstein a su isla privada en las Islas Virgen Unidas. Amstein tomó partidas en la isla con un número de invitados de alta profil. El americano lideró una red de trafición internacional y su avión fue usada en el proceso. Por esa razón, el avión fue conocido como la Lolita Express. La era del Me Too cae un multimillonario envuelto en una turbia historia de abuso sexual. Jeffrey Epstein comparece ante un juzgado de Manhattan esta mañana acusado de cargos de tráfico sexual de menores. Estaba involucrado en un escándalo mundial debido a su relación con Amstein. Hoy Andrés Pastrana no ha sido investigado en Colombia por estos eventos seriosos. Andrés Pastrana Arango fue nacido en Bogotá en 1954, hijo del vicepresidente de Colombia, Misael Pastrana Borrero. En 1977, él graduó como profesor y tenía el privilegio de estudiar en la Escuela de la Iglesia Internacional de la Universidad de Harvard. Después de volver al país, él se convirtió en un presentador de noticias, un jornalista y mayor de Bogotá. Senador de Bogotá. Presidente de Colombia y finalmente un hombre poderoso. En octubre de 2021, su nombre apareció en los papeles de Pandora, relacionados con la compañía Vanguart Investments, localizada en Panamá, un escándalo en el que la tarjeta en Colombia se evitó. Según la investigación de la Consejería Internacional de Jornalistas Investigativos, en un informe de 2016, se reveló que los propios propios de la inversión de Vanguart Investments son Andrés Pastrana y su esposa, Nora Pujana. En cuanto a la tasa posible, no hay una investigación abierta contra Pastrana en Colombia. A este día, las flores de Andrés Pastrana en la Lolita Express, el plan privado de Jeffrey Eamson, convocados de los mineros de trafico, y son frecuentemente invitados al mundo del líder y político a participar en estos eventos, permanece un misterio. Pastrana aparece en la lista de la Lolita Express en dos flores. Estos flores fueron realizados en marzo de 20 y 21, 2003, 8 meses después de su término de presidente de Colombia terminó. El primer flores originó en New Jersey, y su destino es Palm Beach, Florida, donde Eamson tenía su casa. La segunda flores llevó Palm Beach a las Nassau, Bahamas. Pastrana señaló en una declaración pública que llegue a la Lolita Express en Nassau, pero dijo que era para hacer una transferencia a la Habana, donde se reuniría con el dictador comunista Fidel Castro. Según los registros, uno de los pasajeros que estaba en el floreo con Pastrana fue Jean-Luc Brunel, quien ha sido el primer partner de Amstead en su redacción sexual. Un artículo en el Miami Herald sugerió que el viaje podría haber sido para buscar un asilo político para Eamson, donde Pastrana hubiera sido el link entre Eamson y Fidel Castro. Un video grabado de Eamson en 2005, durante un rato de su propiedad, parece que muestra una foto de Eamson cerca de Castro, demostrando la amistad entre los dos. No hay reportes o actos públicos en los que Castro Pastrana hubiera participado en esos días. En 2007, cuatro años después de viajar en la Lolita Express, Pastrana invitó a Ghislaine Maswell a Cartagena. Ghislaine Maswell, hoy, es convicto del trafico de niños. La invitación a su amigo Ghislaine Maswell permanece en un misterio absoluto hasta hoy. La gente de bien. Gracias por ver el video.